Esto ya trata sobre la final, pero va para que sea un gran de todos, una fiesta de todos. Yo creo que tenemos que andar en conjunto todos, algo que todos sabemos y conocemos. Entonces, no solo les pido que tanquen por nosotros, sino que además les pido que se pongan en pie para cantar con nosotros. Que lo saben, que lo saben, que se lo saben. Es la nota de los ganadores. Por favor, venga, somos un voto de cantar en conjunto de los ganadores. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, le robo el libro a la pecadora, pero primero pido un aplauso para ella.